Queridos hermanos, tengan todos muy buenos días. Le damos una cordial bienvenida a la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el tercer domingo de Cuarespa. En esta mañana encomendamos al Padre a nuestros hermanos difuntos, Jacinta Parra, Crescencia Pichardo, Orlando Cruz Várquez, Jacinta Abreu, Saturnino Cruz, Juan Gisardo Batista en su primer día, Cumencinda Vargas Beco, Olivia Castillo, Amancio Valerio, Fernando Suazo en su noveno día. Y en acción de gracias a Divino Niño por la paz del hogar y favores recibidos. La Palabra de Dios en las lecturas es la que mejor nos va guiando en nuestro camino cuaresmal pascual. Hoy es un día contenido, es un claro contenido autismal. Nos hablará de la sed y del agua. Dejemos que Dios sacie nuestra sed y comencemos esta misa con el canto de entrada. De pie, por favor. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor, que escucha mi voz suplicante. Caminaré en presencia del Señor, que escucha mi voz suplicante. Con el canto de entrada. La presencia del Señor, que escucha mi voz suplicante. Caminaré en presencia del Señor, que escucha mi voz suplicante. Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Una vez más, queridísimos hermanos, nos reunimos como los hijos de Dios, la comunidad de los creyentes y en esta ocasión, en este tercer domingo de cuaresma, así que se nos invita a nosotros a recordar nuestro bautismo. Se inicia pues esa iniciación de los catecúmenos, ¿para qué? Para bautizarse pues en la Vigilia Pascual. La Iglesia nos invita a que nos unamos y oramos por aquellos que se van a bautizar. Así que iniciamos esta Santa Eucaristía, poniendo en las manos de Dios cada una de nuestras intenciones particulares. Así que también iniciemos este sacramento, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Y todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia ante nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad. Cristo de piedad de nosotros, Cristo de piedad de nosotros, Cristo de nosotros de piedad. Señor de piedad de nosotros, Señor de nosotros de piedad. Señor de piedad de nosotros Señor de nosotros ten piedad Oremos Señor Padre de misericordia y origen de todo bien que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos por favor se acomodan En el repaso de la historia de la salvación que hacemos en las primeras lecturas de los domingos de cuaresma hoy se nos presenta Moisés La página que leeremos del libro del éxodo nos narra un episodio de rebelión y protesta por parte del pueblo hacia Moisés Acontecimiento que ha quedado en la historia de Israel como el día de Meribah y Mazah en el desierto Escuchemos En aquellos días el pueblo torturado por Moisés murmuró contra Moisés Nos has hecho salir de Egipto para hacerlo morir de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados clamó Moisés al Señor y dijo ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedre Respondió el Señor a Moisés Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel Lleva también tu mano en el callado con que golpeaste el río y vete que allí estaré yo ante ti sobre la peña en Orel golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Mazah y Meribah por la reyerta de los hijos de Israel y por que había intentado al Señor diciendo ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios 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 Ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurecáis vuestro corazón Ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurecáis vuestro corazón Venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurecáis vuestro corazón Entrad postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurecáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz no endurecáis el corazón como en Mérida como el día de Nazar en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurecáis vuestro corazón La lectura que escucharemos de la Carta de San Pablo a los Romanos es uno de los textos mayores de la Teología Paulina sobre la justificación con sus elementos integrantes y consecuencias se trata aquí de la gracia en alusión al agua del bautismo escuchemos atentos Hermanos ya que hemos recibido la justificación por la fe estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado en efecto cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos en verdad apenas habrá quien muera por un justo por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo siendo nosotros todavía pecadores murió por nosotros palabra de Dios y palabra de Jesús a partir de este domingo vamos a leer una serie de encuentros con Jesús en los que Él se revela como origen de la vida bajo el agua bajo el símbolo del agua en el pasaje de la mujer samaritana prepárenmonos para escuchar con atención cada uno de los detalles de este encuentro de la mujer la pura la pura la pura de Dios a quien buscas a quien llaman dimos dimos la pura la pura la pura la pura la pura de Dios a quien buscas a quien llaman El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Allí estaba el manantial de Jacob Jesús cansado del camino estaba allí sentado junto al manantial Era alrededor del mediodía Llega una mujer de Samaría a sacar agua Y Jesús le dice Dame de beber Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida La samaritana le dice ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús le contestó Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te pide de beber Le pediría tú y él te daría agua viva La mujer le dice Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jarco que nos dio este pozo Y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó El que bebe de esta agua vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo le daré Se convertirá dentro de él En un surtidor de agua Que salta hasta la vida eterna La mujer le dice Señor, dame esa agua Así no tendré más sed Ni tendré que venir aquí a sacarla Él le dice Anda, llama a tu marido y vuelve La mujer le contesta No tengo marido Jesús le dice Tienes razón Que no tienes marido Has tenido ya cinco Y el de ahora no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer me dice Señor, veo que tú eres un profeta Nuestros padres vieron culto en este monte Y ustedes dicen Y ustedes dicen Que el sitio donde se debe dar culto Está en Jerusalén Jesús le dice Créeme mujer Se acerca la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Darán culto al Padre Ustedes dan culto a uno que no conoce Nosotros damos a uno que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora Ya está aquí En que los que quieran dar culto verdadero Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque el Padre Desea que le den culto así Dios es espíritu Y lo que le dan culto Deben hacerlo en espíritu y en verdad La mujer le dice Sé que va a venir el Mesías El Cristo Cuando venga Él nos lo dirá todo Jesús le dice Soy yo El que habla contigo En esto Llegaron sus discípulos Y se extrañaban De que estuviera hablando Con una mujer Aunque ninguno le dijo ¿Qué le preguntas? O ¿De qué le hablas? La mujer entonces Dejó su cántaro Se fue al pueblo Y dijo a la gente Vengan a ver un hombre Que me ha dicho Todo lo que he hecho ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo Y se pusieron en camino A donde estaba Él Mientras tanto Sus discípulos Le insistían Maestro Come Él les dijo Yo tengo por comida Un alimento Que ustedes No conocen Los discípulos Comentaban Entre ellos ¿Le habrá traído Alguien de comer? Jesús Jesús Le dice Mi alimento Es hacer La voluntad Del que vendió Y llevar A término Su obra No dicen Ustedes Que faltan Todavía Cuatro meses Para cosechar Yo les digo Esto Levanten Los ojos Y contemplen Los campos Que están Ya dorados Para la ciega El segador Ya está Recibiendo Salario Y almacenando Fruto Para la vida Eterna Y así Se alegran Los mismos Sembrador Y segador Con todo Tiene razón El provecho El provecho Uno siembra Y otro Ciega Yo Les envié A cegar Lo que No han sudado Otros Sudaron Y ustedes Recogieron El fruto De sus Sudores En aquel Pueblo Muchos Samaritanos Creyeron En él Por el Testimonio Que había Dado La mujer Me ha dicho Todo lo que He hecho Así Cuando llegaron A verlo Los Samaritanos Les rogaban Que se quedara Con ellos Y se quedó Allí Dos días Todavía Creyeron Mucho Más Por su Predicación Y decían A la mujer Ya no Creemos Por lo que Tú dices Nosotros Mismos Lo hemos Oído Y sabemos Que Él es El Verdadero Salvador Del Mundo Palabra Palabra Del Señor Palabra Y que Es Bastante Largo Pero Tiene Una Enseñanza Magnífica Empecemos Por la Parte Última Que dice Testo Ya no Es Necesario Que Nos Digan O que Nos Digan Quien Es Jesús Ya Nosotros Lo Conocemos Y Y ya Damos Testimonio De Él Porque Hemos Tenido Un Encuentro Con Él Cuando Aquel Día Del Bautismo Aquel Día Cuando Se Nos Dijo Que Sea Profeta Sacerdote Y Rey Y Hoy En Este Domingo El Tema Central Es El Bautismo Se Recuerda Juan Se Recuerda Ese Momento Con Jesús Porque Los Símbolos O El Símbolo Central Del Texto Es El Agua El Agua Entonces El Agua Viva Es El Espíritu Santo Por Eso Jesús Le Dice Pues Ese Espíritu Santo Ese Bautismo Tiene Que Recibir Todo Tipo De Persona Significa Que Todos Tenemos Que Bautizarnos Entonces Podemos Empezar Haciendo Un Resumen Del Texto Y Vamos A Tomar En Cuenta Los Personajes Que Hay La Mujer Que Es Samaritana Jesús Y Los Discípulos Si Ustedes Toman En Cuenta Los Dos Domingos Pasados Hemos Leído Al Evangelista Mateo Hoy Iniciamos A leer A Juan Los Demás Evangelistas Siempre Van a Presentar Escena Donde Hay Multitudes Donde Hay Muchas Personas Sin Sin Embargo Juan Siempre Va A Presentar Los Encuentros De Jesús Con Personas Particulares Y Es Lo Que Será Hoy El Encuentro Con Una Samaritana Recuerden Que Siempre Jesús Cuando Hacía Un Milagro Decía A Los Demás No Se Lo Digan A Nadie Porque Eso De Que No Se Lo Digan A Nadie Es Porque Jesús Su Intención Es Tener Un Encuentro Personal Con Cada Persona Que Cada Persona Se Sienta Motivada Para Tener Ese Encuentro Con Jesús Quizás Nosotros Decimos Cuando A mí Se Me Bautizó Yo No Sabía Nada Cuando Recibí Los Demás Sacramentos Yo No Tenía Conocimiento De Nada Pero Ya Estoy Grande Y Si Estoy Grande Significa Que Tengo Un Conocimiento De La Fe De Jesús Y Que Tengo Que Vivir Los Valores No Se Si Te Recuerda Cuando Le Mencionaba Sobre La Identidad Cuando Nosotros Nacemos Lo Primero Que Nos Dan Es Un Nombre Usted Se Llam Juan Se Llam María Significa Usted Se Va A Identificar Con Ese Nombre Pues Con El Bautismo También Cuando Usted Bautiza Usted Se Va A Identificar Como Cristiano Y Si Usted Es Cristiano Significa Que Va A Vivir La Doctrina De Cristo Significa Que Usted Se Va A Someter A La Doctrina Que Cristo Presenta Y Va A Vivir Esa Doctrina Porque Usted Confía Usted Cree Por eso Tomando En cuenta También Los Bautizos El Catecumenado Que Es Cuando Los Adultos Se Van A Bautizar En Especial Dieciocho Anos En Adelante ¿Por qué La Catequesis Es Directamente A Ellos Es Porque Ellos Tienen Un Conocimiento Y Ya Pueden Decidir Ya No Hay Necesidad De Dar Una Formación A Los Padrinos Y Madrinas Sino A La Persona Que Se Va A Bautizar Sin Sin Embargo Cuando Tienen Siete Años Hacia Abajo Los Padrinos Y Los Padres Solo Que Reciben La Formación Para Que Para Que Puedan Enseñarla Pero Cuando Ya Usted Es Adulto Es Usted Que Va A Recibir La Formación Es Usted El Responsable De Lo Que Va A Recibir Es Usted Responsable Que Se Va A Identificar Con Una Doctrina Específica Por Eso Todo Bautizado Todo Cristiano Debe Someterse A La Doctrina Cristiana Y Debe Vivir Esa Doctrina Y Esa Doctrina Tiene Valores Y Esos Valores Hay Que Cultivarlo Entonces Tomando En Cuenta Ese En En Cuentro Con La Samaritana Miren Que Jesús Está Sentado Cerca Del Pozo Son Alrededor De La Doce Del Mediodía Ahora Que No Va Nadie Al Pozo A Buscar Agua Entonces Allí Llega La Samaritana Y Jesús ¿Qué Hace? Le Pide Agua Es Es Que Me Llama A A La Atención De Una Manera Particular Que Jesús Rompe Esquema No 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 Los Demás No Hablan Contigo Pero Yo Si Los Demás No Quieren Saber De Ti Pero Yo Si Los Demás No Te Aman Pero Yo Si Los Demás No Te Valoran Pero Yo Si Eso Me Gusta Jesús Porque ¿Cuál Es La Intención De Jesús? Que Todo Su Pueblo Que Todas Las Personas Conozcan De Dios Se Convierta Y Sigan Jesús O Les Sigan A Él Esa Esa La Intención De Jesús Esa Es La Misión De Jesús Y Debe Ser La Misión Nuestra Que Nosotros Como Bautizados Como Cristianos Tenemos Que Motivar A Otros Y Quitar Todo Prejuicio Y Quitar Todo Aquello Que Se Llama Obstáculo Para Que Los Demás Lleguen Para Que Los Demás Se Integren Porque Porque Yo Soy Un Instrumento De Dios Yo Soy Un Puente Yo Soy Aquella Persona Que Promueve A Dios Que Hablo De Dios Entonces Es Lo Que Hace Jesús No 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 Vamos Hablar Y Yo Te Estoy Pidiendo Entonces La Samaritana Es La Que Comienza A Decir O Comienza A Hacer El Contraste Significa Llevar La Contraria No No Tú Eres Judío Y Yo Soy Samaritana Significa Que Nosotros No Podemos Hablar Pero Jesús Dice Claro Que Si Podemos Hablar Claro Que Si Podemos Compartir Porque Todos Somos Hijos De Dios Entonces Jesús Le Dice Pues Dame El Agua Dame El Agua Y La Mujer Como Que Se Niega Entonces Jesús Le Dice Mira Si Tú Supieras Quien Te Está Pidiendo El Agua No Me Pidiera Un Chín Me Pidiera Mucho Porque El Agua Que Yo Doy El Líquido Que Yo Doy Si Tú Lo Tomas Nunca Más Va A Tener Sé Esta Agua Simboliza El Espíritu Santo Por Eso El Agua Tiene Tanta Importancia Que Hace El Agua Limpia El Agua Purifica Por Eso Si Bebe Del Agua Que Yo Doy De La Que Yo Te Presento Tú Nunca Vas A Tener Cero Entonces Nosotros Al Igual Que La Samaritana Deberíamos Pedir A Jesús Desagua Nosotros Debemos Pedir Constantemente Renovar Nuestro Bautismo Renovar Aquello Que Nos Limpia Aquello Que Nos Santifica Aquello Que Es Grato Entonces Sigue Diciendo El Texto Que Cuando Jesús Le Dice Que Te Voy A Dar Del Agua De La Verdadera Agua Jesús Le Pide A La Mira Vete Y Busca A Tu Pareja A Tu Marido Vete Porque Mi Misión Mi Trabajo Yo Quiero Que Se Extienda Y Cuando Dice La Mujer Yo No Tengo Marido Jesús Provocó Provocó Y Dice La Mujer Yo No Tengo Marido Y Le Dice Jesús Mira Es Cierto La Única Verdad Que Ha Dicho Tu No Tienes Pero Ha Tenido Como Cinco Seis Que Son Ajenos Jesús En Ningún Momento Quiere Atacar A La Samaritana Jesús Lo Que Quiere Es Que La Samaritana Se De Una Conversión Y La Conversión Se Da Cuando Usted Deja De Hacer O De Praticar Los Pecados O De Praticar Aquellas Cosas Indebidas Aquellas Cosas Que Van En Contra De La Doctrina De Dios Entonces La Mujer Comienza A Pensar Analizar Caramba Me Ha Descubierto Este Tiene Que Ser El Hijo De Dios Este Hombre Es Enviado Por Dios Es Un Profeta Pues Así También Queridísimos Hermanos Nosotros Nos podemos Convertir En Jesús En Provocar En Comunicar A los Demás Las Cosas Correctas La Misma Palabra El Evangelio Para Que Ellos Vayan Descubriendo Dónde Y Cuáles Son Los Pecados Somos A veces Decimos Yo No Tengo Pecado Yo No Me Junto Con Nadie Yo No Peleo Con Nadie Pero Posiblemente No Está Cumpliendo Con La Voluntad De Dios No Está Cumpliendo Con La Misión De Dios Entonces, el texto reitero, muestra este encuentro entre la Samaritana y Jesús, muestra este encuentro para que nosotros también lo podamos experimentar con Jesús, y es la pura verdad. Así que Jesús nos enseña a nosotros en ser o ser unos buenos evangelizadores, que nosotros podamos recordar nuestro bautismo, que nosotros siempre tomemos en cuenta la doctrina que Él nos ha enseñado y que podamos vivirla día a día. Que así sea. Vamos a ponernos de pie, por favor, y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María David y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de poncio final. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor mirador de vida, que proceda el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo la misma adoración gloria, y que habló con los profetas. Creo en el Espíritu Santo, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor, nuestro Dios, fuente de agua viva. Por todos los que nos llamamos cristianos, para que se despierte en nosotros, como en la mujer samaritana, la sed de profundizar en la fe, roguemos al Señor. Por los que no conocen el don de Dios, y buscan insaciablemente, para que descubran el surgidor de agua viva, que salta a la vida eterna, roguemos al Señor. Por los que no conocen el don de Dios, y buscan insaciablemente, para que se despierten en ellos, el hambre del otro pan, y la sed del agua, que calma toda sed, roguemos al Señor. Oramos también, por todas las intenciones particulares, que cada uno de nosotros tiene, ya sea de la familia, de la comunidad, de nuestros seres queridos, roguemos al Señor. Oramos también, por los difuntos, que hoy hemos presentado, en esta Santa Misa, para que el Señor tome en cuenta, sus almas, y puedan vivir junto a Él, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú calmaste la sed de tu pueblo, haciendo brotar el agua de la ropa, y por medio de tu Hijo, díste a la Samaritana, el agua de la vida. Atiende nuestras súplicas, danos de beber, derrama sobre nosotros el agua del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, se acomodan y cantemos. Por favor, se acomodan y cantemos. Pongo en tus manos las penas y el dolor. Pongo en tus manos, todo el esfuerzo, el trabajo y el truco. Pongo en tu mesa, todo el corazón. Y vengo a decir que, siempre en mi interior. Amén. Y con el amor, yo me pregunto a ti. Para que en tus manos, hagas lo que quieras de mí. Y con el rino, tú me tomó. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia Queridísimos hermanos, en este pan y en este vino nosotros presentamos al Señor nuestro trabajo, nuestro sacrificio Señor, por la celebración de este sacrificio, concéguenos en tu bondad que al pedirte el perdón, nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual al pedir agua a la samaritana Ya había infundido en ella la gracia de la fe Y quiso estar sediento de la fe de aquella mujer Fue para encender en ella el fuego del amor divino Por eso Señor te damos gracias Y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles Santo eres Santo eres, santo eres, santo eres tú Santo eres, santo eres, santo eres tú El cielo y la tierra llenos están, de tu excesa magnitud, de tu majestad. Santo eres, santo eres, santo eres tú, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las santuras, Hosanna al Creador. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre. Bendito y alabado sea por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Queridísimos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julio César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de una manera especial. Casilda Parra, Crescencia Pichardo, Juan Guisardo Batista, Cumencinda Vargas Peco, Olivia Castillo, Amancia Valerio, Fernando Suazo en sus nueve días, Justiñano Díaz y por todos nuestros amigos, familiares, conocidos, amigos, familiares, conocidos, que recordamos en este momento. Oramos y pedimos a Dios que tenga misericordia de cada uno de ellos. Señor, da descanso eterno. Oramos y pedimos a Dios que tenga misericordia de cada uno de ellos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridísimos hermanos y hermanas, les invito a unirnos a Jesús en la oración y digamos como Él mismo nos ha enseñado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer la tentación y líbranos del mal. Sí Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo los damos el saludo fraterno de la paz. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, no tengas en tu lugar, concedre la paz y la paz. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, no tengas en tu lugar, concedre la paz y la paz les doy, no tengas en tu lugar, concedre la paz y la paz. Queridísimos hermanos y hermanas, este es Jesús, la fuente de agua viva. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. 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 Música Cuando veo tu cuerpo en el altar El milagro empiezo a recordar Cuando tú te hiciste hombre y la vida por mi das Gloria a ti, bendito Señor Tu pasión vuelvo a recordar Y tu cuerpo de la cruz veo bajar Con la gloria de Dios Padre Tu cuerpo y sangre tú te das El milagro es que aquí estás Tu cuerpo hecho paz Y tu sangre en poder terminó En la mesa del amor Donde todos nos reunimos Tu eres el altar Sacerdote divino Ofrenda de conciencia Tu eres nuestro Señor Tu pasión vuelvo a recordar Y tu cuerpo de la cruz veo bajar Con la gloria de Dios Padre El cuerpo y sangre tú te das El milagro es que aquí estás Tu cuerpo hecho paz Tu cuerpo hecho paz Y tu sangre en poder terminó En la mesa del amor Donde todos nos reunimos Donde todos nos reunimos Tu eres el altar Sacerdote divino Ofrenda de conciencia Señor Tu eres nuestro Señor Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Señor Oremos Oremos Alimentados ya en la tierra Con el pan del cielo Prenda de eterna salvación Te suplicamos Señor Que se haga realidad en nuestra vida Lo que hemos recibido en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Saludemos a nuestra Madre diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Nuestra Señora de las Mercedes Ruega por nosotros Y por nuestros difuntos Señor, dale descanso eterno Señor, dale descanso eterno Señor, dale descanso eterno Por favor, se acomoda un momentito Vamos a invitar a un familiar de Fernando Que cumple nueve días hoy de su fallecimiento No sé si hay un familiar que desea decir unas palabras Vamos Buen día para todos Buen día Padre Lara Diácono Aujá, Diácono Roque Ministro Carlos Collado El coro, los lectores Y a todos los que nos acompañan en esta mañana Familiar de Fernando Suazo Menicuchi No están aquí presentes Pero sí estamos Los familiares que Dios nos ha permitido Ser de él Yo pienso que todos los cipeteños Somos familiares de Menicuchi Porque fue una persona Que desde que llegó a Inver Nosotros lo asumimos Como uno de los nuestros Y el cariño que sembró en este pueblo Pues se lo ganó a pulso A base de trabajo honrado Trabajo tesonero Y que nosotros siempre Vamos a tenerle presente Siempre vamos a honrar su memoria Y a invitar su legado Porque no se necesita tener cargos grandes No se necesita tener fortuna Para nosotros ser grandes en la tierra Sino que dentro de las misiones Que nos toca cumplir a cada uno Pues se hagan con la responsabilidad Que lo hizo él Y por eso Nosotros lo hemos asumido Como un familiar A mí me han preguntado Que si soy la viuda de él Digo no No Sí, pero sí Como autoridad Como alcaldesa Tenemos el deber Y el compromiso De darle una cristiana sepultura Como él se la merecía Y de seguir honrando su memoria De seguir Llevando el mensaje A todos los quimberteños Para que un hombre Como Minicuchi Pues su memoria No muera Vamos también a trabajar Lo que es su lápida Para que tenga En la sepultura Y en la grúa Toda su identificación Y que sepamos Que ahí Yace Uno de los grandes Feliz de todo el día Amén Amén Señor Da el descanso eterno Agradecemos A todos ustedes Por haber participado De esta santa Eucaristía Y también aquellas personas Que nos pueden ver A través de la televisión A través de las redes Somos una sola comunidad Somos los hijos de Dios Y por eso Debemos siempre Mantenernos Debemos siempre Cultivar Esa buena convivencia El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén En la alegría Del Señor Puedes ir en paz Y muchas gracias A Dios A ti Levanto Mis ojos A ti Me abrigas En el cielo A ti Levanto Mis ojos Por Dios Porque Espero Tu Mis En la alegría Fijo En las manos De sus Señores Si Estaba Nuestro Señor Es Que En la alegría 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 A mí, tía vida se desvío, a mí me mató mis ojos. Yo te espero, tu misericordia.